Venimos desde hace más de un mes movilizándonos por la represión en Jujuy, que ayer tuvo otro pico, cuando empiezan a llevarse detenido a compañeros y compañeras y hasta abogados que eran defensores de aquellos que el gobierno había criminalizado por participar de la protesta social. Entonces, ante estas detenciones, realizamos una movilización ayer junto al movimiento piquetero y rápidamente convocamos a una hoy para denunciar esta avanzada brutal del gobierno de Morales que viene llevando adelante desde hace mucho tiempo, pero que evidentemente sigue avanzando. Ha habido diferentes días donde la represión se agudizó mucho, el pueblo jujeño sigue resistiendo con cortes en defensa de sus propios derechos, los docentes siguen en paro luchando por su salario, pero estos días ha habido un avance en esta represión. Particularmente se entró, además, a la Universidad de Jujuy, un hecho que, además de ser inédito, es absolutamente condenable. La policía no puede entrar en nuestras universidades, es una protección para que el espíritu crítico pueda estar en las universidades. Sin embargo, no solamente que entró, sino que llevó detenido a un no docente y a un docente, nuestro compañero Iván Blacut, que es de la Conado Histórica, del gremio Adyunju, el gremio de la Conado Histórica. Y además ha habido situación represiva, una cacería por los barrios, hay 22 detenidos, entonces estamos acá manifestando contra esa represión a plantear basta de dictadura de Morales. Es una respuesta en la calle a las 12 detenciones de los últimos días, de ayer, de hoy, al pedido de más de 44 detenciones con órdenes de allanamiento. Una brutalidad más de Gerardo Morales, que quiere imponer a toda costa su reforma constitucional reaccionaria. Y vos fíjate que el pueblo jujeño se está revelando y plantea que no se aplique esta reforma que permite el saqueo del litio indiscriminado, que permite quedarse con la tierra de las comunidades originarias, que avanza en darle un rango constitucional, inconstitucional, a la criminalización de la protesta. Estamos reclamando la libertad inmediata de los compañeros, el cese de la persecución de estas cacerías, la anulación de todas esas órdenes de allanamiento y, por supuesto, el cese de la criminalización de la protesta.